Un regreso a clases en Puebla se podría determinar para el siguiente año, aunque sea en este 2020 cuando el Estado pase a color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico. Así lo reveló el gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta. El mandatario destacó que a pesar de que el color verde significa bajo riesgo y representa la ausencia de padecimientos o un control total de los mismos, de ninguna manera se puede asegurar que no habrá más contagios hasta que no exista una vacuna en contra del virus COVID-19. Por ello, aunque no lo determinó como una fecha oficial, consideró que los estudiantes podrían regresar a las escuelas para el siguiente semestre. Aseguró que cada decisión se tomará evaluando los factores de riesgo de los niños y jóvenes para evitar poner en riesgo la salud de los menores. El regreso a clases es un asunto muy reservado para los gobiernos. Yo veo que un regreso a clases, aún en verde, en color verde del semáforo epidemiológico, es riesgoso. Porque el color verde es ausencia de padecimientos o un control total de los mismos. Mientras no haya vacuna, no va a haber eso. Es preciso señalar que desde el 28 de septiembre, Puebla pasó a color amarillo en el semáforo COVID, es decir, a riesgo medio. Sin embargo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta determinó continuar con las medidas de prevención determinadas en el riesgo alto para evitar un rebrote de contagios. Estimó que al finalizar octubre se podría adaptar al semáforo amarillo. ¡Gracias!